Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Estamos a punto de ser lo que se llama un estado fallido. Señor Alas está preocupadísimo, y yo creo que el 99,9% de la población también, sobre que estamos en un estado en donde los homicidios siguen al alza. Pero sí estamos en presencia de un gobierno ineficiente, débil y tolerante en algunos aspectos. El máximo representante de la iglesia, el perlado católico que dice que hay un estado fallido, y el que pide fe es el presidente de la república. ¿No les parece a ustedes que esto es como que el mundo al revés? El número de policías en El Salvador, incluso a nivel latinoamericano, es bastante bueno. Pero la situación de El Salvador ya no se puede solucionar solamente con este tipo de acciones de policía comunitaria. La tregua, ¿sirvió de algo? La respuesta es no. También tenemos otro hecho cierto, de que hay instituciones del estado que no están cumpliendo de forma adecuada sus responsabilidades, ya sea por falta de recursos, falta de organización, falta de liderazgo, etc. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.